Pero escuchame, pero escuchame, la gobernadora dice que está todo bien, escuchame una cosa, escuchame una cosa, ¿cómo crees que yo puedo simpatizar con la postura de uno de otro lado? Sí, están agarrando el país de joda, esto no es chacota, uno viene a trabajar, yo no lo voy a volver por ese camino, no van a tener que dar una solución ustedes. Bueno, espere un rato y vamos a ver, yo no lo puedo calmar los muchachos, yo no lo puedo calmar los muchachos. ¿Y qué? ¿Y qué me pasa con los muchachos? Si yo le digo que usted se quiere y sabe qué, va a tener consecuencias peores, ni la policía, hay 50 monos ahí, apostados, que están indignados porque los autoconvocados, cuando nosotros pasamos a trabajar, nos pisotean, nos apedrean, no es justo. Entonces, acá la situación es... ¿Y yo qué culpa tengo? No, no, no le hacemos nada, le pedimos que no entran porque para evitar problemas. O sea, ¿qué es Andalgalá? ¿Qué es tierra de nadie? No es tierra de nadie, no, no es tierra de nadie. Pero escuchalo, si yo fuera una persona, una delincuente, entiendo que me detenga aquí la policía, pero vos no sos policía, ¿a quién representás vos? Vos no sos policía, vos no podés detener a mí, yo soy abogada. Y no es que te tire la chapa. ¿Quiere un día más? No es que se quiera. Pase usted, va, vaya, pase. Atenga su aconseguimiento. Yo no le voy a la decisión, vaya, pase. ¿Es el señor responsable? Vaya, pase. Yo no la tengo, yo ya fui y hablé con los muchachos. ¿Rolando? Bueno, intente pasar. Pero vos sos líder. Vos sos líder. Yo estoy a cargo para que casualmente no haya problemas. Yo trabajo con el secretario de Minería de la Nación. ¿Rolando? Bueno. Dime que aquí hay una abogada, porque yo vi que la lumbrera también sacó por televisión. Ayer estaba viendo, porque bueno, uno... Casualmente yo vengo para que no haya incidentes. Dice el documento de la lumbrera que ellos no tienen nada que ver, que ellos esto, que ellos aquello, que esto, esto, otro. La empresa no tiene nada que ver. Pero que la empresa hable, porque si son o son empleados de la lumbrera... No, ninguno, están todos sin trabajo. Todos los chicos ellos están sin trabajo. Están sin trabajo. ¿Y qué reclaman? Reclaman que no haya, que haya paz en Andalgalá, que no entre gente de afuera. Hoy se volvieron, seis chistes se volvieron. ¿Y qué clase de paz es esa? ¿Vos me ves cara de hippie a mí por empezar? No, no, no. Ah, bueno. El lema del corte este, ¿sabes cuál es? Que no entre gente de afuera por estos días. Bueno, le voy a terminar de mandar un mensaje a la fiscal. Mándele ir. Yo hablé con Marta. Bien. Dice que la conoce, que usted le hizo consulta jurídica, pero ella no tiene nada que ver en esto. Muy bien, entonces. Entonces ella dice una cosa y es otra. Qué bueno. Ella hace dos años que los tiene, las otras como quedan cortándonos y no nos dejan pasar Bueno, no me deja pasar un piquete de la lumbrera. No es de la lumbrera, doctora. Sí, lo voy a poner así. No, no se exprese así porque no es de la lumbrera. ¿De quién es, entonces? O sea, yo le estoy explicando bien. Si usted quiere que yo la deje pasar, yo la deje pasar. ¿Y qué te enojas si no perteneces a la lumbrera? Yo no pertenezco a la lumbrera. ¿Eh? No pertenezco a la lumbrera. Y bueno, ¿por qué te enojas? No me deja pasar un piquete de la lumbrera. Porque usted está faltando la verdad. No, no, aquí hay una cuestión. Yo estoy aquí, no me voy a volver, no me voy a volver. Que la empresa habla, no sé, que deben tener el nombre, el teléfono de alguno de la lumbrera. Que me garantice a mí. Bueno, entonces no me deja pasar un piquete de la lumbrera. Trabajar es, mire usted si le va a pagar la lumbrera. Todos necesitan trabajar. Y hay trabajadores también que trabajan en la empresa. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? Y volver. ¿A dónde? Que usted, no sé, ¿de dónde viene? ¿De Tucumán? No, volvió a Belén hasta mañana, no sé. Uy. Espero que pase el problema acá. Acá no va a entrar nadie. Pues si estaban dejando pasar. Que sea afuera no va a entrar nadie. ¿Por qué no? Hasta después de tiempo. Porque no queremos que pase lo que pasó. Están anunciando ellos por los graves que viene el grupo quebracho. Que viene esto. Y bueno. Ah, eso también. Si usted sigue acá, se lo tiene que dar hasta mañana. Me ha quedado hasta mañana. Porque prefiero quedarme aquí, no en medio de los ríos, que me lleven. Por eso. Pues usted también, Líder. Si va a volver a ver ahora, pues si llueve, le va a llevar a los ríos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabés por qué? Porque sé que obedece en orden. Y sé que obedece en orden y ya sé de quién. Nosotros estamos acá para que eviten el confrontamiento. De que le hagan daño a usted y que se haga, que se arme acá. Le doy una vuelta, vamos a pasar. Vamos a dormir un poco más lejos. Nosotros no vamos a dormir acá. No, no sé si no me quedo. Tampoco. Bueno, yo hago responsable a la gobernadora, me voy a cruzar los ríos. ¿Vuelve a Belén? Sí. Y yo la voy a hacer responsable. O sea, a mí me llega a agarrar un río de los que ya vienen cruzicudos. Creciendo. Ya vienen pelando. Yo llego a tener un problema de rotura del auto. Llego a tener problemas con las vidas. Yo hago responsable a la gobernadora de Catamarca. La niña Juanita se le acerca a Benito y le pregunta, le dice. ¿Benito, Juanita, y papá ya la mamá? No, no, Juanita. Porque le prometí a mi papá que no iba a pelearme con nadie.